La dosis diaria, en bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor, con William Arana. Hola, ¿cómo están? En la Copa del Mundo, en toda competencia que hay, la única manera de ser campeón en esta justa deportiva que se hace cada cuatro años, es que un equipo le gane al resto, a los 31 equipos que están también disputando. Es decir, son 32, para ser campeón tiene que darle ganador a los 31. No es que juegue contra todos, sino en cada grupo tiene que salir victorioso. Entonces, no hay otra manera de ser campeón, sino ganándole a los otros. Y así funcionan, yo diría que casi todas las competencias deportivas y también muchas otras actividades en nuestra vida. O sea, si nosotros queremos ser ganadores, tenemos que pasar a veces por encima del perdedor. Tenemos que pasar por encima de muchos que van a quedar por ahí. Yo tengo permiso, permiso, pero yo tengo que llegar allá. Y así podemos entonces saborear el triunfo. Y la Biblia me enseña otra manera o me plantea otra forma de ganar una competencia. Y resulta muy curiosa esa manera que la Biblia me enseña de ganar una competencia. ¿Por qué? Porque la corona no se gana por llegar primero, sino se gana por ayudar a otros. Mire lo que encuentro en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12 en adelante. Dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que si sigo adelante luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios me llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado, dice el verso 15, en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta esto les va a hacer ver a Dios con claridad. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña algo interesante. Y es que si yo realmente de verdad quiero llegar a la meta, cuando yo he decidido aceptar a Cristo en mi corazón, obtengo la salvación, obtengo eternidad y eso es gracia, por gracia estoy ahí. Pero para llegar allá donde voy a llegar, tengo que ayudar a los demás que entran a la competencia. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y estoy entrando a una competencia, que es ganarme la eternidad. Claro, yo acepté a Jesús como mi salvador y ya es por gracia, tengo eso. Toma tu medalla, se llama gracia. Y por gracia tienes corona de vida, pero para andar en esta vida, como no me he muerto, pues tengo que seguir luchando en esta vida. Y van a entrar otros competidores, pero esos competidores no es para empujarlos, acabarlos, no. Esos competidores que Dios me pone en el camino o la gente que hay que meter a esta competencia, debo ayudarla para que también lleguen a la meta. Esta es una competencia totalmente diferente. Es una competencia donde yo tengo que decirle a los demás, camina que juntos podemos llegar a esa meta. Juntos vamos a lograr llegar a esa meta. Hay gente que se cae en el camino y estoy llamado para levantar. Por eso yo tenía un programa en la radio que se llamaba R2, Restaurados para Restaurar. He sido restaurado por Dios para restaurar a otros, para ayudarlos a levantar, para ayudarlos a seguir, a proseguir esa meta y llegar a ese galardón que un día vamos a tener enfrente de nuestro amado Padre Celestial que nos coronará y nos dirá bienvenidos. Así que esta competencia no se trata de ser el mejor, se trata de ayudar a otros, de ayudar a que conozcan la verdad, de ayudarlos a pastorear, de ayudarlos a enseñar. Por eso no nos cansamos de hacer el bien, por eso no nos cansamos de predicar la palabra. Por eso si tienes la opción de dar un buen consejo, dalo. Si tienes la opción de decirle a alguien, mira, ¿quieres recibir una dosis? He sabido de personas que van en un taxi y le dicen al conductor, ¿quieres? O taxistas conductores que le dicen a sus pasajeros. La otra vez una chica estaba en un centro comercial y escuchó llorando en el baño a una señora. Ella esperó hasta que salió y le dijo, perdóname, ¿puedo hacer algo por ti? La señora, no, 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 tranquila. Finalmente la convenció de que le dejara su número de teléfono y le mandó las dosis. Esa señora estaba a punto de tomarse un frasco de pastas y a través de las dosis fue salva. No por William, por Dios, porque Él es el que hace que todo sea diferente. Yo te invito a que no nos cansemos de hacer el bien, a que no hemos llegado a la meta, pero tenemos que seguir proseguiendo, haciendo la buena obra. Tenemos que proseguir ayudando a los demás, tenemos que proseguir salvando vidas, porque alguien necesita llegar junto con nosotros. No se trata, yo llegué primero, soy el mejor, es que yo hago algo bonito, es que yo sí sé predicar, es que yo sí sé cantar, es que no, no, no es eso. Es que en esta competencia yo no tengo que derribar a nadie ni empujar a nadie, tengo que ayudar a otros a que lleguen junto conmigo a la meta y que Dios nos permita no fallar, no estar al otro lado, sino seguir en este camino que no es fácil, que es espinoso, que es angosto, pero que de la mano de Él lo vamos a lograr. Así que ánimo en esta competencia, ánimo a seguir adelante, puesta la mirada en nuestro autor y consumador, en nuestra fe que es Jesucristo de Nazaret. Así que yo te animo a que sigas, sigas luchando en esta vida para ayudar a alcanzar a otros que tienen que saber que Jesús es verdad y que nosotros estamos llamados a llevarlos a esa meta. Gracias eterno Dios por esta dosis, gracias por cada oyente que está allí del otro lado, gracias por ese papito, por esa mamita, por ese hijo. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro sanidad en cada uno de ustedes, declaro bienestar, declaro bendición del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Un abrazo para todos. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.